¡Ale, pasero, pues compas! De las grabaciones de Rando de la Sierra, de lo más nuevo por allá, dice... Pensaron en atraparlo, pensaron sería fácil Pensaron que correría a los enfrentos con coraje Y el boludo bajo la piedra Y así comenzó el agarre Pensaron en atraparlo, pensaron sería fácil Pensaron que correría a los enfrentos con coraje Y el boludo bajo la tierra Y así comenzó el agarre Levada no seas cobarde, esa fue la última orden Hay que reventar techeras A que en esto perdonen Con seguridad le digo Y dale, no se me dolen No siento haber fracasado También revento deforme Y si quieren ocultarlo Los hechos a los señores Se quedó un pájaro en guerra No le falle mis peones Dice... Ya que maté sin el juego Y las piezas se volvieron Con mi sonrisa en la cara Nunca les demos el miedo Yo quiero pasarme feliz Muy aguerrido por ser tú Adiós hermano Javier Ya no pude destruirme Adiós rancho de los llanos Ya no sé que te quedas bien triste Ya no me verán pasar Pediendo morir yo quise Sigue compañero, sigue Se ve pasar a la gente Todos con pecheras en tropebridad Unos recuernos Unos recuernos de chivo Se escuadran sus herres Con la entera granada Pa' hacer giras Al contrario Es el equipo del mayo La nueva generación El elite de los sicarios Reclutan por los andados Equipos pesados Pa' cuidar al mayo Aquí nadie los traiciona Todo el mundo Cuida al ranchero Asamado La plaza va pa' delante Y el señor sigue ordenando Sinaloa ya está en Tijuana Seguimos a remocando Aunque andes en Tijuana Y chandeando macizos No creas que estás hecho Aquí si tú no eres rica La gente se brica Y en breve se cruza Al cien está el macho aprieto Y el ondeado ni se diga Compas Pancho no se arranca Los entras andan bien pilas Para enemigos contrarios Estoy admitiendo que aquí no fallamos Somos equipos de SIDA Reclamos la vida Y sangre derramamos Dicen somos sanguinarios Por cómo se hace el trabajo Nada más porque a los contras Sin cabeza lo dejamos Aquí no sé que estás hecho Aquí si tú no eres rica La gente se brica Y en breve se cruza Al cien anda el macho aprieto Y el ondeado ni se diga Somos papajos no se arranca Los entras andan bien pilas Música 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 Música